Los mexicanos tenemos problemas sociales muy fuertes y consideramos que debemos hacer algo para participar y resolverlos. Por lo que me encuentro con Estefanía Villela, a quien realizaré la siguiente entrevista. Como pregunta número uno, ¿vive usted una vida en paz? Sí, tengo muchas veces. ¿Por qué? Pues dentro de lo que cabe en mi casa sí estamos en paz, pero fuera en la ciudad hay muchas veces. ¿Le gustaría que pudiéramos construir la ciudad de sus sueños? No. ¿No? Ok. En caso de ser así, ¿cuáles serían algunas de las características principales? La ciudad de mis sueños probablemente tendría muchos hijos en todas partes. Ok. ¿Y cómo participarían los papás en esta ciudad? Pues tendrían que educarlos a ellos también para que sean padres adecuados, porque los padres que tenemos ahora son más intolerantes, pero conforme está pasando el tiempo y conforme estamos avanzando, ellos están cambiando. Pero en la sociedad que yo desearía, ellos estarían siendo educados para ser más abiertos a los temas de ahora. ¿Cómo participarían los maestros? Sí. Sí. Y de la misma manera que los padres también, siendo más alertos a los temas. ¿Cómo participarían los gobernantes? Dando apoyo, porque nada más dicen que van a ayudar en los programas o van a facilitar que las personas sean más adecuadas. Nada más lo dicen y no lo hacen. Ok. ¿Cómo participarían los religiosos y profesionistas? Los religiosos yo siento que se opondrían bastante a lo nuevo. Son muy conservadores. Los profesionistas, tal vez no tanto. Ellos serían parte del cambio. ¿Cómo participarían los empresarios? Siento que harían cualquier cosa como mercancía. A final de cuentas, ellos tomarían lo nuevo y lo tratarían de vender. ¿Cómo participarían los jóvenes? También formando parte del cambio. ¿Cómo participarías tú en la construcción de la ciudad de otros jóvenes? Primero, disfrutando la idea de un cambio de mente más abierta y no estar criticando todo. Pues muchas gracias por tu tiempo y te invitamos a que sigamos construyendo junto a la ciudad de otros jóvenes.